Ellos, varios han coincidido en que primero se ponen la parte de calcetín, unas aluconules, unas botas que les proporcionan la misma gente que sabe que van a pasar por la selva. Es impresionante porque después de andar caminando con humedad, ellos nos comentan que las uñas de los pies solas caen. Y eso genera también humedad que provoca problemas de micosis, problemas plantales, problemas de llagas, por decirlo de alguna manera. Eso más algunas enfermedades que tienen que ver con enfermedades gastrointestinales. Solamente tuvimos una enfermedad muy rara, que es una leshmaniasis, que se presentó hace ya algún tiempo, que no es común verla. Se tuvo que pedir por parte del gobierno un medicamento a nivel nacional que fue proporcionado de inmediato. Pero fuera de eso, insisto, son enfermedades que se presentan también en cualquier ser humano. Pero sí la humedad y el estar comiendo lo que encuentran hace posible que tienen enfermedades gastrointestinales, no tanto respiratorias. Los problemas de los pies que mencioné. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Gracias.